Eh, con ustedes, Napa. Napa. Josué, Simón, que ahorita vamos a empezar a transmitir. Ay, no. Disculpen al Raditz que se hizo de hipster desde que lo mataron. Desde que Vegeta lo aniquiló. No, ¿cómo? Lo mató. Desde que Vegeta lo mató. Oh, oh, le aniquiló, que es diferente. O sea, pelón obsoleto mil. No me choca esto. Goku, recétame algo. Es que estoy rosadito. Ay, no puede. Ay, sí es cierto. Están bien perrotes los del Dr. Goku. ¿Cómo, men? Perdón. Están bien perros los del Dr. Goku. ¡Qué frío está! Sí, men. Han sido totes. Oye, ya está más frío, men. Ah. ¿Cómo está con ustedes de frío, men? Aquí está frío totes. Ah, estuvo frío en la mañana, pero ya en la tarde ya se comenzó. ¿Qué? Ya ahorita está tranqui. No, ahorita está tranqui. No, ahorita está tranqui, Tomás. Yo estoy a 11. Órale. ¿Cuánto estás tú? En Torreón. ¿Qué? ¿Qué? ¿A cuánto? ¿No? ¿A qué? ¿En dónde? Bueno, a lo mejor para ellos tranquilos. No, en Torreón están a 9. Estamos a 11. Bueno, sí. Está a la 9 en Torreón. Es que ahorita fuimos a cenarme y no tenían lugar adentro. Entonces cenamos así como una medio terracita, medio encerrada. No, pero yo tenía un chorro frío, loco. No manches. No, pero es que sí están a 9 ahorita. ¿Está qué? Dice que en Torreón están a 9 grados ahorita. A 9 grados, sí, sí estamos a 9. Mira, la rena en el cerro tomaste café. Sí, mamá. Quedé con café. Un chocolatito caliente con una conchita. Eh, eso sí. I can buy my sunflowers. I can hold my own hands. Ah, por fin. ¿Por fin qué, vato? Ya llegué acá arriba. Es que Luis ya se adelantó. ¿Dónde andas Luis? No, anda acá arriba. En la hoguera principal. Yo ando en el Undead Settlement. Apenas llegué. Voy a ir a hablar con el señor. Con el señor este de comparación. No. ¿Ya viste todas las quests, Luis? ¿Cuáles quests? Las de todos los personajes. No, todavía no. No he visto los de... Ajá. Bueno, no creo que viste todas las cosas. Lo único que he visto es cómo hacer este... El... El final secreto. Que es el... Que es el... Ah, el de... El señor oscuro. Simón. Y ahí se parte. Pues sí, te voy a decir a ti, Tomás, que dejaras que el... El vio a él. Que te suba... Que te suba arriba a cinco niveles. Sí, Simón, hasta que te muera. Sí, Simón, hasta que te muera. Si me subes los niveles. ¿Dónde? Hasta que te muera, ¿no? Pues ahorita que lo hice yo, me subió a los cinco. ¿Y no se murió? No, o sea, ya lo tengo muerto, pero o sea... Te tienes que morir tú, cada dos veces que te mueres. Te tienes que subir, pero ahorita me dejó subirme todos los niveles. Ok, ok. También ya tengo algo. ¿Dónde estás, Tomás? Estoy aceptando sus servicios. No, señora, ahí lo veo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy hacia la puerta. Voy a la primera hoguera. Bueno, a la segunda hoguera prácticamente. ¿La segunda o la primera? No, a la... Donde te dejan las gárgolas, yo voy hacia adentro, hacia adentro. ¿Dónde te dejan las gárgolas? Donde las... Cuando avientas el... Cuando levantas el estandarte, hombre. ¿Entonces la segunda hoguera? Sí, ya abrieron la puerta, voy hacia la puerta que se abre. Ponemos que la que se cierra. Es rara. Bueno, ahí voy a poner... Voy a poner mi marca en la segunda hoguera, ¿no? Sí, en la que está ahí en el... Pedacito de madera. Ah, mira a este viejo gedión. Un placer. ¿Por qué le cierras, man? Joderón. Ya le aprendí. Oye, Nacho. Tengo un lifehack para ti, Dato. Me puso mi marca. Ron... ...con Dr. Pepper. Chidote, men. Ah, buenote. Perdón. ¿Qué voy a intentar? Sabrosón. Deli. Lo voy a intentar, amigos. Inténtelo, hermano. ¿Qué me están buscando? ¿Cuándo? Tu papá. ¿Me hablan, mi papá? Ah, bueno, pues. O sea, yo. Ah, también tengo hostura. Fíjate, fíjate, fíjate. ¿Qué? Él. ¿Ya lo conseguiste? Ya, ya lo conseguí. ¿Va a venir un hecho aquí o qué? No sé. Ah, sí. Estaba viendo cómo hacerme un mago. Ah, ¿te vas a cambiar de una vez? Tú estaba pensando, pero... No sé si tenga las suficientes cosas. Todavía. Niña d pureza. ¿Qué tal? Fájlo Eeeh, madaf**ker Nacho Ah, oi 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 No nada acá arriba Eeeh Eeeh Nacho Oe, 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 es que ando viendo si lo puedo hacer ahorita o no ¿Qué? Eeeh, una build de mago Mmm ¿Dónde están? En el... Undead settlement Oye Tomás, ¿tienes el spawn de luna? Ah no, pues yo también lo tengo No ¿Dónde lo compré? No lo tienes Creo que yo sí Sabiendo que... Que el spawn de luna... A ver... Es el que puedes usar si eres mago No... No tengo que subirlo de nivel Bueno... ¿Dónde están? Perdón... En... En la cocina haciendo mentaco ¿Dónde? En la... En la... En la segunda hoguera del... Undead settlement ¿Del qué? ¿Cuál es ese? ¿Dónde te llevan las gárgolas? ¿Dónde te llevan las gárgolas? ¿Dónde te llevan las gárgolas? Ah, ya En la segunda hoguera, ok Sí La que se llama Asentamiento de los No Muertos Sí, bueno, esa mera Esa mera Esa mera, Nacho Yeah Nacho, esa mera Yeah Esa, esa, esa Ya, ya, ya Jeje 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 Jejeje 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 Acá vamos Flaván Ya puse la marca ahí al ladito Jejeje No la veo guapo Ah, ya Ya encontré una página que me dice bien qué hacer Ahorita después del jefe que matamos voy y me lo hago ¿Qué? La build de fuerza Digo, la build de mago Ah, la build, o sea, vas a quedarte con el mismo personaje Sí, sí, sí Nada más voy a ir con Rosario para ajustar mis stats Y me voy a equipar Mechizo, sí, sí ¿Quién viene? ¿Quién viene? Yo mero Yo mero Yo mero Ay, no te puedes curar, eh, Tomás Te tienes que crear así hollow ¿Por qué? Te tienes que, para el final ese, no te tienes que curar los Ah, ya Te tienes que crear todo feo Ah Yo también entrego el anillo que me hace ver guapo Yo también ¿Quién? ¿Quién es este mago? No, todavía no soy mago El Magoldo Ah, en vez en la plana El Magoldo No. No. Ah, no me entusiasmo. No, no, no te caíste Ok, amigos A ti les doy Me mandas una flecha en los campos de atrás De fuego Sí, 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 sí Ah, sí Ándale Distráiganla, distráiganla Yo soy un backstar Ay Adormir Adormir A mimir Más camita A ti ¿Ya viste un ataque que estás siguiendo? ¿Quién sigues, compa? Me lea por mí Lo acabo de tumbar de aquí Está bien, ya te lo que te Oh, ¿qué es esto? Un Stouchard No manches Eh, what the fuck Yo he tenido un Stouchard Ah, Luis, a ver si ahora sí te puedes teletransportar Con este señor de arriba ¿Por qué la esposa no pudimos? ¿Qué pasó? Porque creo que lo ataque Ah, lo atacaron Ahora, o también No sé si habíamos matado ya el árbol grandote Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo sin que Ah, antes Sí, sí, sí No, pero sí era antes Porque tú ya no puedes invocarnos Tú moriste Tienes que hacerlo sin que ¿De dónde? Toma, ¿dónde estás? Tomé Tienes que hacerlo La pilena acaba todo No te veo todo Ok, a donde vamos o que? ¿Tú vamos para allá? Ah, mira, mira No, pero si no vi, no no Ah, no vi Dale gorda Esta puerta se abre por arriba Porque por abajo no ¿Dónde estás Tomás? En las escaleras ¿Cuáles? Abriendo el atajo de arriba ¿Dónde entras del cuarto? Ah, ya, si mon Pero tú no puedes abrirlo, men ¿Por qué no? La puerta la tiene que abrir Luis, ¿no? ¿O si lo puedes abrir tú? Estamos en el muro de Tomás Ah, ok El macho El macho El Tomás El Luis ¡Horra! ¡Horra! ¿Qué tal? ¿O qué es? Es la puerta allá arriba donde está la bruja ¿Qué? El camino correcto es este ¿Eh? No, no podemos llegar por cualquier lado De hecho, nos podemos agarrar al salte Ah, es que con Luis nos fuimos por el otro lado primero, men Llegamos por aquí por la parte de atrás Ah, por aquí no Ah, sí ¿Por aquí? No, por allá por donde vivían ustedes, ¿no? ¿Por dónde? Estás cortando, men No soy yo Permiso No, es Tomás ¿Qué? ¿Qué está pasando? No escucho a alguien ¿Qué loco? No te escuchamos, Tomás Estás como trabándome ¿Yo? Si, no Si, no Si, yo tengo bien todo Ya me escuchan, señor Si, si te escucho bien Si, yo si te escucho, man ¿Vamos así por aquí, pues? ¿Qué es eso? ¿Dónde tú quieras, men? ¿Cómo que? Oh, me siguen Oh, no Me dio Game move ¿Se mató? No Mucha risa, marrana No ¿Qué pasó? Le guarda Le metió un cargado completo Si, me vino Y se cayó bien chido Si, me vino Que se cayó bien chido Lo que resto el doctor Una titanita Let's go, motherfuckers ¿Cómo? Dile a Google que Te invadieron Si Vamos a sacarla No lo ganes No lo ganes Ah güey, prendí esto, gana Si, de verdad Si, menos aquí llegué pero Que me viene de por acá Ya está, ya lo aprendí Ja 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 Así se pudo, genial Ah, el que te invadió es el de aquí, verdad? No, es una persona I don't remember Si, este vato es de aquí del juego Si Come here Si, Odrick ¿La de Odrick? ¿Cuál es? ¿Ya está ahora? ¿Cómo la agarras? ¿Cómo la agarras? Ah, ya, si muero Cool Vamos a tener que dar la vuelta Esta ¿Ya prendiste esta hoguera, Tomás? Ya Pues por aquí, ¿no? ¡Ah, chis! ¿No se puede? No, vato, necesitamos una llave, creo La dan del Lavada Necesitas brincar ya por donde está Mor Y luego ya venimos para acá Ok Acuérdate Oh, Luis, ¿qué te pasó? No, estoy acá Uy, what the hell, man ¿Quieres ir, Tomás? ¿A dónde? Por el otro lado, seguidor por el otro lado Si quieren, ¿no? Si, man, let's go Ay, no puedo abrir esto Están todos unos corriendo para atrás ¿Pero es por allá? Si, hay que ir por el lado derecho Cuando está el hueso de Loreta En lugar de irnos por acá Pero por aquí también podemos llegar, ¿no? Si, pero tenemos que darle toda la vuelta hacia enfrente ¿Qué? ¿Quieres irte así o no? No, estoy bien, vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, pues sí que se ve caído vivo ¿Si lo vieron que se cayó uno o no? No ¿Más conmigo? No, 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 yo creo A ver aquí Se cayó un monillo What? No miraba In the shower Por acá, Tomas Por acá, Tomas Por acá Tomas Miren Pásale Imen Pásale tú ahí, mire. Ah, gracias. Sí, mire tú por ahí, búscaleme. Nosotros sí seguimos. ¿Van a buscar, bato? Ay, como son malos, no me pargan. Yo no quiero jugar, me está dando miedo. Ah, ¿me mató? No. No estaba bien, no estaba viendo mi health. Oh, me confié. Sí, me confié. Si quieres, ahí nos dio la hoguera, esa que acaba de prender el tío Tomás. Ah, ok. ¿Ahorita que abramos la puerta? Sí. Intenta ver si te deja meterte acá, Tomás, en la jaula del otro vato grandote. Ah, sí. ¿Para que me lleve de dónde? Abajo con el papá de Sirris. Echaba un pacto y algo, mano. ¿Sabes quién? Por acá arriba, man. ¿Para dónde? A ver por aquí. Yo no canto, soy la idea. Ey, mero, córrele, córrele, ve para allá, ve para allá. Encánzalo, mero, encánzalo, ve, córrele. Yo puse mi madre a otro lado de la hoguera, eh. Sí, nomás acércate y pétale a la X. Me quiere matar, mira. Córrele, córrele. Córrele, córrele. Por atrás, por atrás, acércate y pétale a la X cuando esté cerca de la jaula. Pétale a la X. No pasa nada, vato. Voy a pasar a la opción. A ver, me voy a irme, no. A lo mejor es cuando esté solo. Ay, ya lo voy a matar. No, dale una oportunidad. Mira. Sí, ya no, pero es que te fuiste y se dio la vuelta. Es que no le salía la opción. Así que por qué está bono. Abby, apriétale la X. No salta, bruto. No ruedas, bruto. No ruedas. No ruedas. Ya... Si te dejó, Tomás, ya me salí. Ay, wey, vato. Estoy esperando que regreses y vuelvas a ir. Porque cuando tú te fuiste, ya está dando la vuelta, hermano. Pues eso no te debería de atacar. No, de hecho no. Sí, mira, no me ataca, ya pasó por la vez. No me ataca. ¿Te puso meter? No, todavía no. No, sí, no me mato. Ah, sí, examinar. Ya. Ah, sí, ¿pero cómo estás? Sí, me dijo buenas tardes. Subo, mi señor. Gracias. Tú también ves, Luis, entonces. Entonces no tienes que ir con nadie, men. Tomás, ¿cómo es que me llegara ya? Invócame, men. Yo te llevo en lo que Tomás regresa. Después es tu... Está mi marca donde nos invocó, Tomás. What the fuck is happening? Ah. Ah, ya venga, empezó. Se cayó, va. Me aventaron, ah. Yo estoy en la... Ah, en la otra, ¿verdad? Sí, no. No, en la otra mañana. No, en la caquita de acá, Luis. ¿Cuándo? Está más cerquita de acá, me invento. Ah, Luis no hizo esto, da. No, no lo hizo, vato. Sí, sí, sí. Es una quest. Sí. No, no lo hice. La quest de Sirris. De Sirris? No, Riz. No, creo que te daba. Creo que una espada. No me acuerdo. Yo tampoco, Luis. Yo menos. Ya. Me quedé en la caquita. A ver. No, muy en el traído. ¿Dónde tomsate, Nacho? Hay una loca de la hoguera. Bueno, enfrente de la hoguera. Yo tengo que... Cool, cool. Indie. que interesante eres amigo eh let's go let's go es una escuda prey y tu sacrificio ok si ofer vertebra ofrezco mi vertebra me anda loco me bajaron un chorro que anda lo que hago lo mato a quien a este compa que esta aqui no acepta el pacto y regresate a la ultima guerra que ve a donde nos invocaste ahorita ahorita vamos para alla es una cuesta esta no? si es una cuesta la primera si la hice pero no me acuerdo y donde nos aventaron ah me regresé a mi me regresé a mi me regresé a mi no me regresé a mi por que no puedo ver mi piedra aqui ah ahorita veías si ya no las de estas si ok yo caí mal ¿Ya estás ahí, Edad, Luis? No, aquí estoy un auto ahí. ¿Dónde estás? Ya regresé a lo que era del directo. Deja, ya me voy. Ahorita nos vemos ahí con Tomás. Yo le canto a Soledad. Es algo simple, ¿no? Sí, muy bien. Ya estoy aquí, Tomás, convócame en lo que llegue al video. Deja que salga tu marca. Sí, macho. Yo iba a decir, men, y le dije, nacho, y dije, macho. Lo he hecho, pecho. ¿En dónde va a tener la...? ¿Dónde? ¿Dónde lo tengo que hacer? No. Yo estoy acá, ¿en dónde...? Estoy acá donde está la puerta, loco. ¿Cuál puerta? Ya lo brindé. ¿Dónde están? No, pero ¿dónde están ustedes? En la primera... Yo estoy en la primera hoguera donde nos invocaste ahorita. En la segunda hoguera de la zona. Cuando se abre la puerta y luego está uno ahí. Yo estoy aquí abajo donde con el vato este. Ok. Ya estoy, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero... Veo, human. Come here. Shhh. Shhh. You take me, come here. Dispute. 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 Lo que como salgo de aquí. Reglásate con el Coil. Come on. Lo que vas a hacer. Con el Coil Sword Fragment. Regresate, sí. ¿Ya aceptaste el pacto Luis? Sí. El HT. Cool, cool, cool. ¿En cuál hoguera quieres que...? En la que se llama... ¿Qué? Jol, o sea. La primera que aprendimos ayer, vato. Ah, ok. Cuando abrimos la puerta grandota. Ahí puse mi marco también, eh. ¿Eh? Ahí puse mi marco también. Ok. Ah, sí, ya salió. No, 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 no. No, 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 no. I'm here Excelente Let's go Ahora sí, vamos a continuar por donde íbamos Si... Con permiso Eh, what the hell? Me está matando Tontos Es que no vine por el... Estoy, estoy, estoy No vine por el este de Loreta Para el atajo, ah, ok Loreta es bobo, no está A ver, vamos a continuar por ahí, por el puente Igual Para arriba, ahorita la derecha Para arriba Me decimos bajas Bueno, hacemos ahorita Pero bajamos, no? Espérame, amigo Si, ajá, firma A ver, enanito No, eh Ándele, perro Ándele, perro ¿Qué le estás pegando? Chis, no se mueren de una ya Estas, compa? No ¿Qué vienes? Ahora sí, por aquí Fireballs ¿Qué dice? No manches, si se podía abrir del otro lado, men ¿Qué? Pero esta no decía yo, vato ¿Cuál noticias? Yo decía la que estaba acá abajo, men Yo pensé que no la podías abrir esta No, yo decía la que estaba ahí donde está la ratota Jajaja Bueno, ya vámonos por aquí Cuidado No, me caí mal Ahí voy para allá Ah, pues ahí ya van a llegar a la, a la otra hoguera Por ahí ya van a llegar a la, a la otra hoguera Qué raro que estábamos hablando de diferentes puertas Sí, man Yo como estábamos ahí, por eso dije, pues esta puerta y... No sé, no sé qué estás pensando en la otra Ah, me mataron, no me di cuenta de mi vida ¿Sí? No, toma Sí, no me... No me di cuenta de mi... De mi health, dijo el Luis Eso pasa Eso pasa Eso pasa Sí, la verdad se me olvidó Lo bueno es que aquí estoy En cortinas Aquí estoy, Luis Aquí estoy en la hoguera esta, Luis Ah, güey ¿Cuál es esa hoguera? No me acuerdo cómo se llama Ella se llama Cliff on Cyro Ella tercera... Sí, es ella tercera Ella tercera Ella tercera No, 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 no Puse mi marca, ¿eh, Tomás? Chimón Ah, pues deja Ya está bien, ming, ya puse la marca Deja, uso el Ember, aquí está No, no me quería sentar No, no, no No, no, no No, no No, no, no Con su escuchado Si salió mi marca, ¿me? No ha salido, loco Ahí lo puse a un lado de la hoguera No me hace que ha salido Ahí está Uy, no tengo No, no tengo No, no tengo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me mataron muy por mis ecos Somos los mató No, se muevan No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Córnex Górnex Sí Así fue a mi casita. Ah, acá hay un cuerpo. Espalga ese cuerpo que está ahí flotando. No sé si lo entiendo. Aquí va, Nacho. ¿Qué pasó? Aquí va un perro ahí atrás de ti. Ah, no me vio bien. Se cayó. Se cayó el menzú. Ah, no me vio bien. Ah, no me vio bien. Ah, no me vio bien, cordó de este compa. ¿Dónde está, Tomás? Acá con un vato granate que me encontré. Nacho, ¿estás dormido? No, estoy viendo... Sigo viendo cómo ser un mago. Tomás, no. ¿Qué está haciendo, Tomás? ¿Dónde está? ¿Dónde está el vato? Ah, no, Pequen. ¿Dónde está el compa dormido? Déjalo, malvado. Uy, esta bata le fue mal. ¿Por dónde era para llegar hacia...? Ah, ya. Oye, amigo, ¿qué tienes ahí? ¿Me lo prestas? Gracias, sí, que amable. Por permiso. ¿A quién va mi soplá agua? ¿A qué holma hay por tu mano? Por pues. ¿Va a salir a hablar con el gigante o así, directo? No, no, por aquí no. Ah, no, por aquí no. 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 Sí, amor. Pues nos desaparecemos y ahí nos invocas otra vez, ¿no? No, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a abrir esta puerta. Ah, me murió un maestro. ¿Qué? Nada es que brinque... Y agarré espacio para brincar y él no es brincar de todo y lo maté. Ah. Pero está bien, vas a entrar a la puerta. Ay, cara de fin de día. Oye, ¿necesitamos llave o puedo ir a abrir esta puerta? No, no, no. Vamos a chiquitar. Este... Creo que sí puedes abrirla desde acá. Por favor. Ay, ¿qué te pasao perrito? ¿Te moriste? Qué bueno. Déjame, déjame. Ok. Ok. Ay, ahora vamos a una show. ¿Bien o te revivindicaste? ¿Por qué, man? No, no más. Esa... ya te nos prendí a su hogar a todos. Creo que sí está prendida, ¿no? Sí, ya la comisó. Ah, mira, hay una lagartija ahí. Sí, ya está prendida. Oye, no la lagartija, aquí no la había visto. Mátale a mí. Gracias, bato. No se te había ocurrido, ¿eh? No, bato, me pensé que era nada más decoración del mundo. Te estaba avisando, nomás que era una lagartija, ¿eh? La que sí no puedo abrir es esta, se necesita una ya. Puse a comprarlo. Ay, es loco. Creo que no. Creo que te lo acuerdes en su nuevo acuerdo. Bueno, pues casi como todo. Casi todo te lo vamos aquí, ¿eh? ¿Te regresaste, Nacho? ¿Dónde estás? Me voy a poner grandote. Me he trancado el Nacho. Quiero empujar, loco. No te deja. Se me olvida cómo dar la patada. ¿Ya lo mataste? Sí. Y otras ahí está, Rosa. Sí, ya sé. Por eso me cambié el arma. Ay. Me alcanza a ver la primera mordida. Yo sí, ya sé. Por eso me copié el arma. No. No le pegas. ¿En quién? ¿Qué te parece si te mato aquí ahora, amor? No. No te voy a salvar a la muchacha. ¿Eh? Te vas a hacer hueco y vas a venir a pelear conmigo. ¿Cuándo peleas contra él? Sí. Si haces la cuesta, Simón. Si haces la cuesta de la chava. Si haces la cuesta de la chava. El vato como ya pierde el propósito, se hace hueco y... Ah, no me acuerdo cómo le cuesta. Yo tampoco. Así que lo voy a matar en este momento. Vas. A morir, perro. Uy. Ah, viejo sucio. Ven, pues. Ven, padrino. Ven, déjate de cosas. Uy. Uy. Uy, uy, uy. ¿Vas a la iglesia? No sabía que eras monaguillo, eh. No sé, qué interesante. Ah. Cálmate, MacGyver. Y, compa. Mira. Uy. Ya. Casi me siento mal por ti. Pero ya se me pasó. Ya se me pasó. Y el Josué es enojado porque nos saltamos una cuesta. Jejeje. Pero el Josué desconectando, hacen... Jejeje. Pues esto me conecto. Si, no van a hacer las cosas bien. Ah. No, a todo el tema le gusta matarlos. Sí, sí. Aparte es mi tercera rumbo. Eso sí. Sí. Y conmigo somos diez. Vamos, síganmelo. Ah. Disparle a ese. Dispar... Si traigo, si traigo. Ah, creo que Luis no le disparó, ¿verdad? No, Luis no. No, creo que te dan. Ahí. El cual. Arriba hay un cuerpo, men. Que te suelta algo. Ah, es un escudo más uno todo feo. ¿Te metiste aquí o dónde te fuiste derecho? Sí, sí, mano. Al frontito. ¿Te fuiste derecho? Ah. ¿A quién va mis sunflowers? ¿A quién? Ay, sí. Esta bruja es que está aquí. Te la maté. Ah, no. Quítate, perro. Ahí hay un jalón malvado. Titanita chart. Ay, por qué venimos aquí. Ay, por qué venimos aquí. Ay, por qué venimos aquí. Ay para poder abrir, para poder abrir la puerta de la señora. Gracias muchachos, gracias por tomar la bala por el equipo. Me llevo esto. ¿Me pensaron que venía solo? No, tengo amigos. No siquiera. Ah si, request absolution No Leave Dijo mi amigo Luis que me tenia que caer hueco si queria sacar el final secreto Si es, si es No se sientan Va a tocir y tenemos una llave esta cerrada La llave fuerza es verdad Pero no me acuerdo si la compro o me la encuentro No la compras Pero te la venden hasta que ya vienes aqui no, Ilea No me acuerdo, no me acuerdo a partir de cuando te la vendí Ahorita fui con la señora antes de venir No me, no tenia ni idea No me acuerdo a partir de cuando te la venden No hay nada que me caiga mas gordo de este juego que las calaveras Que se levantan solas Si vato Yo creo que es el enemigo que mas me cae gordo de matar No me acuerdo a partir de la venda No me acuerdo a partir de la venda No me acuerdo a partir de la venda a un hombre para te comfortar? ¿Qué? Ah, caray. No, tranquilo muchacha. Que la toque, dice. No me acuerdo, no me acuerdo. De nada. ¿Me puedo ir o qué? Ya. Ah, no, tengo que hablar con ella. Ah, si eres una firekeeper, ¿verdad? Sí, sí. Oye, Nacho, ¿qué pasa si le das los ojos a ella? ¿O no se puede? Sí puedes, no, sí, sí puedes. La neta no me acuerdo. Creo que es parte de la cuesta, o sea, puedes elegir hacer esa cuesta. Este es el otro final. Es que creo que ella tiene dos o tres finales de su cuesta. No recuerdo cuántos. Tiene diferentes finales de cuesta. Tiene que jugar como veinte veces, ¿verdad? Para completar todos los finales y todo lo demás. Sí, moda. ¿Quieres ir para allá arriba, men? Eh, pues si quieren. Va a salir, pues. Pues sí, si quieres. Y por mientras ayudale a Luis con lo que le falta. Y ahorita ya van con el jefe y él los invocando. Ya venimos con... Con tu jefe. Y con mi jefe, con mi jefe azul. ¿Qué horas son? Ah, Dios mío, doce veintiséis. Uy, debo al lado. Está acabando el día. Estoy en la... Donde nos invocó ahorita el Tomás Nacho. Tomás, ok. Ah, ¿quién viene ahí? Mira, mi amigo. Yo también ya puse la... No me acuerdo haber hablado con él aquí. Sí, es la primera vez que sale, men. Pero hablas con él en la parte de arriba, ¿no? También. ¿Con quién? ¿A quién hablas? De este... De Guacía y tú lo encuentras. Ahí te lo encuentras por vez primera. Ahí te lo encuentras por vez primera. Bonito señor. A ver. Abajo es donde está el monstruo del... 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 de este directo. Sí. Ah, sí. Sí, mon, sí. Pero por... Bueno, me lo he echado en la... Ah, pero es un... es un jefe. No, no es un jefe, ¿no? Nah. Jefe tal cual, no. Pero es para avanzar a la siguiente zona, esto. Simón, Simón. No, no. ¿A dónde, Luis? ¿Dónde se ven? ¿Dónde se ven? ¿Dónde no has ido? Podría... había... agarrado la hoguera que sigue. ¿Ya fuiste tú con el gigante? No, todavía no. Ok, por favor, ya. Ven, padrino, ven. Y así se consigue la espada de Iri Tigri. Gracias. Eww. Eww. ¿Pudo? Nada. Ya tengo lista la... la siguiente hoguera. ¿Cuál? La de Road of Sacrifice. Ya mate la... la que sigue para abajo, donde están los... donde están los... donde los invaden mucho, donde están los cangrejos. Oh, ya, Simón. Ahora voy para arriba. Tengo un animal que tengo que matar. Vamos con... Este... Este. Donde estaba el Tomás, ahorita. Ok. Uh, Bruggedzor. No, por dónde tengo que brincar. ¿Qué te hago tú? Oh, shit, aquí. Hey, what's up, Seaward? Ah, pero no hablé con el gigante. Ah, je. No puedo... Ay, no puedo... Mejor te lo puedo empujar Luis. Ok. No puedo regresar otra vez por aquí, eh. Tenía que abrir hasta arriba, chale. No es así. Está dandole. ¡Ah! Que lúmpus, eh. Oh, shit. No, 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 no. Sí, sí, es cierto. Y quise brincar entre los postes, pero no lo alcancé. Lo bueno es que me regreso el Road of Sacrifice, entonces ya estoy aquí. Me lo voy a hacer con Elvis y había la escuela. Y ya vamos por mis... ...deliciosísimos y queridísimos Echoes. Quienes estarán disfraces de él. No, 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 no. Oh, hola Oh, hola Oh, en algún momento Un poco 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 Hola amigo gigante Soy tu padrino Make peace Fíjate a mi mamá arriba con los gigantes Ah, bonito Gracias amigo gigante Eres bonito Mi amigo gigante Mi amigo gigante El puma Ese es mi amigo el giant Jejeje El dueño del corazón Jejeje Y le avienta flecha A todos los que pasan Jejeje En el corazón Jejeje Jejeje Ey no A ver Entonces que hago Te mato primero que lo voy a hacer Jejeje Jejeje Vete para allá Yo me encargo Mira Mira, muy sencillo Esta vez se murió Katarina El Katarina todo asustado El vato Nooo Es que se me olvidó hablar con él Brinqué No hablé con él la segunda vez Y dijo Y dijo Nooo Pero ya aquí está Jejeje Gracias, gracias Y dice I help anytime Simón Y los dan un beso No 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 thank you Jajaja Mira Tu kato Si, yo te voy a hacer este Te voy a hacer Te voy a hacer Mira, me puedo sentar contigo Como si es Agajajajaj Agajajajaj Que te hagas el tiro con el Sigurd Si No, no Sigurd es mi amigo No, no con él Pero o sea Con él o sea De tu lado Ah, si él y yo peleamos juntos Como hermanos Ah, ok Y tú Nacho que te decías We are friends Esperándolos a ustedes ¿Qué no me salen flechas? Ya me las acabé o que? Espera, dejé nada más vacío que este, hermanos Oh, shit No me acuerdo que aquí viene el grupo So, you don't want me to say what I have Oh, shit El famoso garrote maldiente, mi querido señor Bueno, ese es el Powerbust Indie El Powerbust Indie No tengo pálida Ah, no, no te hice esto Llevo una Ahora cuando lo doy de aquí, Nacho, esto me olvidó ¿De dónde? ¿De con Sigurd? Ajá Tienes que ir hacia enfrente y subir a la casa ¿Ya mataste al demonio? Sí, sí Sí, entonces hay una casa enfrente, creo Y la subes y la rodeas y no te vas al techo Y ya sales del otro lado al... Como un castillo o algo así Es correcto Y ya te vas bajando De hecho, ya agarras varios sitios Bastantes Y agarras un centro Sí, sí, ya agarras varios chidos según me acuerdo Ok, ¿Ninguno es o qué? Ninguno es qué? Es que muchas veces es de las cabezas de las que son personas adentro de un... Ah, de una jaula Y se ve feo No me acuerdo Ah, ya te vi, tú sí eres También ahí andan dos brujas, esas son las que más dan lata Ahí ves eso, hombre Tú también eres Las brujas, ¿Dónde están? No me acuerdo Hay unas escaleras, ¿No? Ah, sí Para arriba, según yo Las brujitas Las brujas Me toque las brujas Es que aquí son varias. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y luego aquí para brincar es por aquí y luego... Ah, ya me acordé cuál es el trick aquí. ¿Estás viendo cómo es el mago, Nato? No, 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 no. No, 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 no. La puerta del jefe no se abre de este lado. ¿No? No. Oh. Ay, buen timing, compa. Donde están las flechas de que... Es correcto. ...devanta el gigante. Voy a poner la marca ahí, frente a esa puerta y ahí nos invocamos. Pues hazlo rápido porque ahí viene una señora gorda. Ya, ya la puse mi marca. ¿Tú también estás ahí, Luis? Sí, ahí estoy. Me van a ver y me van a matar. Pero ni modo, aquí te aguanto. Te he escondido atrás de un... Te he escondido atrás de un... ¡Ah, se ven la vuelta antes! ¡Bien, dos! Ah, qué bien. No tenía miedo, ya me los iba a echar. Ah, es que me morí, déjame pongo la Ember. Yo también puse mi marca y yo una de la de Nacho. Es correcto. Aquí está una, la del Soso. Y acá está otra, la del Weicho. Me viejo. Ustedes... Ustedes juntos son el Soso Weicho, como se ve, el Soso dicho. Soso Weicho. Soso Weicho. Como que me hace falta más camita. Hola, señora gorda. Eh, mire, venga, venga, atáqueme. Ah, no contabas con esto. No vengo solo, vieja gorda. No, 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 no hay que morir así. No hay que morir así, qué vergonzoso. Venga, señora, vaya a contarle. ¿Tú qué, compa, eh? ¿Tú qué? Le dolió, eh. Entonces, Nacho, ¿cómo? ¿Y dónde está la de las...? Ah, por acá. Ah, sí, por allá. Ahora sí estaba viendo lo del Mago. Fíjate, lo hubiera aprovechado todo el tiempo. Fíjate, lo hubiera aprovechado, tú es re inmenso. Pues... ¿Dónde...? No. Ah, WTF. ¿Dónde fregados es esto? ¿Dónde es? Es para acá, mire. Ah, sí, sí, sí. Baby, come back. Ay, WTF. Mira, aquí hay que explotarlas antes de que no las exploten, para que ya... No, no. Cuatro, te voy a cerrar la puerta. Vamos a poder cruzar por aquí. Oh, shit. A ver, es que... No puedo, no puedo... Vamos de aquí por abajo, man, por abajo. No hay lío. Venganse. Venganse por acá. ¿Dónde fueron? Por acá. Ok, creo que por acá podemos irme. Sí, por aquí. Quítate. Por acá con las ratas, loco. Es correcto. Ah, hombre. Pues nada más ya te gusto, lo están pegando. Está el macho. No. Vine con las ratas. ¿Qué onda? Me bajó un chorro. Es una rota potente. Ah, sí. Estábamos muy bien, eh. Me hicimos los trenes. Mucha risa, mucha risa. Qué observador, dígame. Qué listo. Jajaja, eres bien chistoso. Quítate, quítate. 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 Quítese, padre. No. No. No van a hacer nada las flechitas. A nosotros, no. Ay, qué autoridad. No van a hacer nada más. Ay, esto pero está siendo asato. Jajajaja. 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 Conozcan a mi amigo el Puma. ¿Qué te pasó? Padrino, no, que muy bárbaro ¿Qué onda, Padrino? Que muy fuerte Oh, shit Ahora vamos acá de arriba porque creo que acá hay un set Ah, acá hay una espada, creo No me acuerdo No me acuerdo Yo quiero la espada esa que tiene ¿Te acuerdas la que usabas en el Dark Souls 2? Una que tenía como piquitos Ah, esta que trae ese de hondo Es una espada normal pero está como en zig-zag No Mórtican H's Estas son para la señora Estas son para la doña I can buy my propias flores Ah, sí Ay, ay, el Luis Lolo demostrando su superioridad ¿Cuánto es Nacho? ¿Qué sabe? ¿Eso fue? ¿Nacho? No, acá está En la puerta del jefe Bueno, bueno, en la puerta del jefe ¿Te quedaste dormido o qué? No, se me cayó el control Se desconectó los audífonos sin querer Yo estaba hablando y no me escuchaban Eh, quién sabe Después le hago a mi mago Todos los videos que encuentro de cómo hacer un mago Duran 40 minutos, loco Sí, malta ¿Pos y qué? Es, pues eso me deshace mucho pensarle Oh, tranquilo, man Tranquila Jajajaja Me iba a decir que no está tan fácil Bueno, perdóname, todo A su lado Y te sigues viendo Ay, no Contigo Es un Echtri Es un árbol, ese árbol está de huevos ¿Se entendieron? Me mató, mentira No traía vida, no lo fijes que no traía vida Chale, loco Pégalenlos de estos, Luis Se lo está ganando Cuidado, Luis, está tirando a tu fuego Oh, shit No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan Se lo pierdan Oh, es un perro. Oh, shit. Oh, gracias. ¿Me mató? No, este... Me iba a pegar uno mientras estaba... poniéndole fuego a mi arma y lo pico el árbol. ¡Déle, perra! ¡Le detonaron! Bueno, creo que ya nos vamos a caer. Ah, no, esto no. Ah, sí, ya. Oh, shit. ¡Ah, me agarró! A mí también. ¡A ti también! ¡No manches! Sí, me agarró. Ya me mató. Oh, shit. Tranquilo, gordito. Tranquilo. Tómate otro. Tómate otro. Tómate otro. No sé, está volteando en la pared, no me hace caso. Como que se atoró, no sé. El árbol. Sí, se atoró contra la pared y no me hace caso. Uy, no manches. Una puntería. Eh, buena. Ah, dale pascal al B. Qué buena puntería tienes, compadre la neta. ¿O qué bad timing tengo yo? No, 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 no. Eh, te vi. Ah, no maches. Ah, no puede ser. Ah, si usted me está invocando. Ah, no manches, me alcanzó a matar con la cola. Con el otro brazo. ¿Invocando, Luis? Sí, alguien invocó. Eh, pues alguien más. Pero yo no puse ni más, ¿no? Parches. Ah, ¿qué? Parches con pacto. Sí, ¿qué pacto traes? No sé, no me acuerdo. No sé por ahí. No, pues sí. Go, 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 go. Ya mató a todos. Ok. Estoy afuera de la puerta del jefe. ¿Quién te invocó, pues, Luis? Aquí invocaron en... No me acuerdo el nombre. O sea, no sé. Es en Andor Londo. ¿Eres de color azul? Sí, man. ¡Ah! Me invocaron en Andor Londo. A mí me invocaron en Andor Londo, porque lo tengo tonto de la morra de esto. En Octavio. Sí. Sí, son los del pacto de la dragona, ¿no? No sé, no, yo digo de los de Anor Londo, de los murros de Castillo Quilita, el Puente Medias. Eh, se me vengues. ¿Tú te mataron, Tomás? ¿Eh? ¿Tú te mataron? Ya, bato, ya, ya voy pa' allá. Ojalá, ¿puedo poner un arco aquí de frente a la puerta, eh? ¿Ya te fuiste de ahí, Luis, donde estabas? Ya. ¿Te mataron o no te fuiste tú? No, no lo maté. Ah, ¿tú mataste al invasor, Simón? Entras. No te pases de mi contó, está bárbaro. Hostia. Oh, machi. Pesado. ¡Ah! ¡Ah! Oh, 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 oh! ¡Ah! Oh, oh, oh. ¡Ah! Vuelta no te quedas. ¡Ah! El Duarte no te fue el paciador. ¡Ah! 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 El Duarte no te fue el pacífico. ¡Ah! ¿Y sale de Polán? ¡Ah! ¡Ah! Voy por ahí. ¿Qué pasa? Sí, señoras, sí. Ah, maldita sea. Quítese de mi vista, señora sucia. Entonces quítate. Ah, sí, son montoneros. No, no, yo frente al jefe. En las escaleras Luis y Nacho en frente al jefe. Esta tiene que ser la buena porque ya me voy. Este modo, mamá, que cae. Digo, nunca me quiere ir, ¿te lo hago? No, no, no. No quiero dormir. No, muchachos. a la carga ah, si manuevo let's go ah, bueno, nomas en la chile dio y a brincar oh, nomas en la chile ah, no, nomas en la chile ah, no, nomas en la chile ah, no, nomas en la chile gordo y grande cuidado Luis, que no te agarre ah, shit, me pegó ah, me aplastó, con su espalda nooo, ¿te moriste? si, estaba atrás de él gordo el evento flechazo bueno ay, ay, ay ah, vay, ay vay, 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 vay ... ¡Uff! ¡Pichet! ¡Ahí mero Luis! ¡Ahí mero! ¡Todo atrás, man! Aquí me encargo, aquí me encargo ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Oh! Esta es nuestra oportunidad, loco ¡Venga, venga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, perra! ¡Ahí era! ¡Y no recogí mis almas! ¡Ahora sí me la metí como el Power Mazinga! ¡Ayúdeme! Es que es de ley en el Dark Souls, va a te agarrar nada más la... ¡Ayúdeme! ¡No, ayúdeme! ¡Gracias! Es de ley en el Dark Souls que si te mata el jefe necesitas matarlo primero y luego ya agarras a tus almas el último Como todo hombre ¡Macho alfa! Así es, así es Voy a poner mi marca donde mismo Para con Luis, ¿no? Y Mon No, pero yo no tengo la puerta abierta ¡Ay, quería abrir la puerta! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, loco! Ok ¿Qué te va a darme? ¡Qué difícil! ¡Sorys! ¡No, está bien! ¡Somos hombres o payasos! ¡Vamos a ayudarle! ¡Pues yo voy el... ¿A dónde lo que ves? Pues yo estoy aquí en frente de la puerta Ah, pero me pongo la marca ahí Pero ya la tienes abierta No, no tengo abierta Si quieres deja la ayuda a Luis a llegar en lo que tú gastas tus secos No, pero más tengo 90.000 Ah, ok Ya los he agastado Ah, ok Ya los he agastado Me puse mi marca para... ¿Tienes que ir? Estoy muy a tu boca Eh... Hay que ir a abrir la puerta para el otro lado, ¿no? Así como nos fuimos por las ratas Y luego por las flechas Estoy en el... ¿Quién nos dejo en la... En la hoguera de ahí En la hoguera de ahí En la hoguera del puente ¿Con las ratas dices? Sí En la hoguera del puente Me pasando las ratas ¿Y qué? Si monelo de aquí Todavía me maté aquí Vientos, vientos Bueno, no está allá No está bien Todavía no me acuerdo Que lo he matado todo de aquí Ah, no, sí, sí me maté En la hoguera de... En la hoguera... De las ratas Ah, WTF No, todo, ya está muerto, ¿verdad? Sí Listo, vato Si te tomas que pasar, ¿no? Ahí voy, 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 voy Es que estoy... Estaba esperando que pasen las brujas ¿La qué? Estaba esperando que pasen las brujas Es que ya me había... Ya me había teletransportado a una parte ¿Estás a revisar el puente? ¿Estás a revisar el puente? Sí, me dijiste, ¿no? Sí, mon Me dijiste que el... El puente Donde... El puente Donde te invoca el vato moradito El timón Te invade, ¿no? Sí, te invade Sí, eso Tengo sueño ¿Eh? Tengo sueño Me hace falta camita Más camita Ya, aquí estoy en la... Estoy saliendo del puente Y ahí está mi marca Ok He usado un rapto y en el baño Lo que vemos Me en la izquierda Realmente lo hice Lo hice Los matos Ida Estás Topen Vientes Ya estoy aquí, ¿está todo derecho o no? Aquí estoy, estoy esperando ¿Ya eres amigo del de las danzas o no fuiste? Sí, sí soy amigo ¿No? A ver para adentro, a ver. ¿Qué mal? Primero abrarte esa. Ah, sí. ¿Cuál es? Abrete esta puerta por si te matan primero. Ahí voy. ¿Cuál es la puerta? ¿Cómo estás? Ahí voy. ¿Qué estamos? Esa p*** que me la puso. La puerta, la puerta, la puerta. Ya abre. Mientras, vamos pues. Aires. ¿Qué quieres, metiche? Pásaleo, vete. ¿Vas a pasar? Vente. Vente. ¿Qué? ¿Qué le dices, hermano? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices, hermano? ¿Qué le dices? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos! 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 ¡ aslında a la mano! ¡Uy! ¡Esto es bueno, esto es bueno! ¡Esto es bueno, esto es bueno! ¡Hay oportunidad! ¿De la guardada? ¡Ey, no, no! Se le eliminan la salga Pero esto en grano Uy, esto es bueno otra vez Véngase, véngase Eh, tengo manita, no tengo manita Dale, ya casi, ya casi No, no, uh, 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 arco Ah, qué bárbaro Luis Mira Luis, ven No, mi compa, está muerto Lo cayó encima, no me acuerdo de dónde, pero puede estar Si no está aquí, entonces está por acá Aquí está, a mí no me sale Aquí está, ¿qué puedo hacer con su cuerpo? Le cayó encima del árbol, loco Te dio la espada y el, te dio la espada y el escudo, ¿no? ¿Qué te dio? No, no me dio nada aquí Nada, nada ahí, Nacho No me acuerdo, no Yo no me acuerdo que, a ver, deja, voy, no me acuerdo de haber visto el cuerpo No me acuerdo de haber visto el cuerpo No me acuerdo de haber visto el cuerpo No me acuerdo de haber visto a mi compa Si lo hubiera matado, a lo mejor me había dado su arma ¿Se había dado qué? Su arma, a lo mejor, pues pobrecito Pues sí Por día hubiera muerto de una manera más honorada No, aquí, no, ya no está el cuerpo, yo creo que estaba cuando, cuando me fui La primera vez Ni modo, compa No me acuerdo, yo aquí me despido Si, mom Pero estoy quedando dormido, papá ¿Estás quedando dormido? Si, mom No, pues si quieres así ya, no llaman, llaman, le damos Si es que no sabes Si man No, yo creo que como ya no sabes ¿Ustedes? Un tambo ¿Ven aquí de cebadito? Cebadrink No creo, pero les aviso No, mañana temprano voy a hacer mi build de mago, a ver que onda Así va todo A ver como queda Do it, do it Yes Ya está pues loco, descanse y le voy a ir Nos vemos en la gata, igualmente Descansen, bye Bye, bye 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 Toja Si Tu No No inars ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!